El gobierno federal destinará 5 millones de pesos para el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, INGEO, para impulsar proyectos juveniles en la entidad con el fin de que los jóvenes aporten ideas para el bien del Estado. Olivetti Paredes Zacarías, directora general del INGEO, señaló que este proyecto es una iniciativa que el gobierno de Alejandro Muradino Josa ha impulsado a través de este instituto, pues desde su primer inicio de gobierno se ha interesado en el sector juvenil. Un claro ejemplo, dijo, es la dotación de 100 becas de inglés que se destinarán en algunos distritos de la entidad oaxaqueña para que este sector juvenil pueda destacar su talento. Bueno, Jóvenes Proponiendo, INGEO Respondiendo, tiene como finalidad caminar a la par. Juventud y gobierno, no solo queremos saber y conocer las necesidades de los jóvenes, queremos escucharlos, que sean ellos quienes nos digan en qué nos debemos de gastar el presupuesto, cómo y para qué. Este foro va a recorrer los 25 distritos de nuestro Estado de Oaxaca, escuchando a toda la juventud, pero sobre todo atendiendo sus principales necesidades para que sean ellos quienes nos digan, gobierno, estas son nuestras problemáticas, te encargo mucho y darles respuesta. Alejandro Murat está cumpliendo ya la juventud, desde los primeros días de gobierno está dando respuestas. Se gestionaron ya 100 mil becas que serán entregadas ya a las regiones del Estado, becas de inglés. Se logró una importante coinversión social con gobierno federal a través del INDESOL, en donde vamos a apoyar a las y los jóvenes que cuenten con organizaciones de la sociedad civil, que estén trabajando por y para los jóvenes y que sean los jóvenes mismos quienes nos ayuden a atender a más jóvenes. Sin duda, los principales problemas y las principales preocupaciones que tiene nuestra juventud demandan becas para poder seguir estudiando, demandan empleo. En ese sector y en esas problemáticas es nuestra responsabilidad atenderles y darles una respuesta positiva. Paredes Zacarías encabezó este primer foro que se realizó este martes en la capital oaxaqueña, donde abundó en temas en materia de salud, educación y cultura, con el fin de que los jóvenes pudieran participar para destacar las carencias que padece el Estado. En las primeras semanas del mes de enero vamos a llevar a cabo nuestra primera Feria del Empleo Juvenil y pues este gobierno viene a caminar con ustedes, a sumar con ustedes, pero sobre todo atenderles. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.